La Dirección de Centros Penales supervisó este domingo la labor de reconstrucción del puesto policial destruido por pandilleros en el Cantón Treceivas Abajo, en Apopa. Los trabajos están siendo realizados por reos que pertenecen al programa Yo Cambio y que están capacitados para realizar dichas labores. Osiris Luna Mesa, director de Centros Penales, supervisó personalmente los trabajos y destacó el compromiso de trabajar de manera rápida, efectiva y coordinada con la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. Además, reiteró que los trabajos se realizan con el objetivo de fortalecer la seguridad pública del país.